Buenas otra vez, veíamos ayer como epatar a tus colegas, pero en este caso vamos a ver como podemos ser el rey de la fiesta, como este señor de sombrero este sombrero tan curioso, como podemos dejar a todo el personal alucinando pensando que eres el más guay o la más guay incluso el perro, a partir de ese momento, mirará con admiración al dueño vamos a verlo, truquitos, ¿cómo configuramos Bash? pues tiene un fichero de configuración en el directorio Home, que se ejecuta cada vez que se abre una consola que podemos editar con Nano o con Beam, que es un editor mucho más avanzado y más chulo desde cualquier directorio, podemos hacer cosas muy curiosas vamos a ver alguna borramos todo esto el único problema es que en macOS se llama de otra forma vamos a ver cómo, se llama probablemente punto Bash Profile, no hay problema en Unix hay que saber adaptarse, así que vamos a editarlo fijaos aquí lo que tenemos el prompt que lo hemos cambiado para que se pinte en color podemos aquí escribir lo que nos haga de las narices es decir, podemos escribir hola que tal querido amigo guardamos y ahora al abrir nos va a decir hola que tal querido amigo fatal escrito sin acentos vamos a borrarlo porque esto es un engendro pero podéis escribir en vuestro propio prompt lo que os dé la gana estos son alias que hace que siempre RM sea interactivo para que nos pregunte mv también y cp también porque por defecto no lo es aquí dentro podemos usar dentro del prompt podemos usar unas cuantas variables por ejemplo barra u es el usuario actual barra h es la máquina local dos puntos aquí el directorio que es barra w y un dólar ¿lo veis? y estos caracteres de escape tan extraños son los colorines el barra corchete barra no sé cuánto son los colorines que podéis cambiarlos fácilmente también cambiamos el path metiendo un par de cositas más cambiamos la historia en fin todo lo que queráis las variables de entorno que queráis siempre tener disponibles se meten aquí con export para que se puedan usar es importante meterlas con export esta por ejemplo no está con export bien y estas dos para que LS salga en color pues esto está muy bien es muy interesante cualquiera que se lo digas dice pero pero de verdad así que acordaos bash rc o bash bajo profile en mac podemos poner los colores del pie como habéis visto de acuerdo aquí tenéis una tabla de los colores más habituales pues veis aquí que es 0.30 iría el 0.34 sería azul y luego el 33 no hagáis caso es 0.32m sería 0.32 verde y efectivamente en el prompt si lo cambiamos nosotros vamos a ver el nuestro de aquí de esta máquina tenemos 0.34 que es azul y 1.35 que es fucsia fucsia aquí está un poco mal escrito fucsia de acuerdo y luego cambiamos a 0.33m 0 es decir 0 patatero que es negro normal y corriente pues azul y fucsia como podéis ver así que es muy sencillo cambiar los colores siguiente truco autocompletado en ubuntu hacemos este comando update install bash completion en debian tenemos que meter en el bash rc esta línea de aquí entonces bash completion macOS por suerte viene integrado por defecto y pulsamos la tecla tab para autocompletar como hemos visto de forma que hacemos flock le damos a tab y nos completa con flock unix que es lo primero que encuentra hay dos cosas el zip y el feature y el directorio pues nos metemos aquí lse gem y ya lo tenemos que escribirlo todo le estoy dando a tab con sus terfugios pues muy chulo siguiente truco es usar la consola como si fuera una calculadora que no tienes una calculadora a mano pero hombre por favor o mujer esto que es pues usa tu consola si que tienes una calculadora a mano nunca te va a faltar 5 más 4 20 por 4 80 esto que es porque he hecho la cuenta tan mal porque me he equivocado yo 5 más 4 no 5 por 4 es 9 por 4 36 si hacemos elevado a 4 por por es elevado sale un disparate aquí seguimos con el hola que tal querido amigo vamos a irnos de aquí que esto es horrible bien y esto es a la cuarta potencia podéis meter lo que queráis se hace siempre con con dólar paréntesis paréntesis y luego las cuentas que queráis cerramos con paréntesis paréntesis es muy sencillo el nohub y screen nos sirve para enviar una tarea a background ya hemos visto nohub como funciona screen es más complicado todavía y yo creo que no estamos todavía preparados psicológicamente a usarlo pero os recomiendo que hagáis un man screen porque esto nos permite mandar tareas a background recuperarlas y es una viguería y búsquedas en el histórico no nos acordamos de que hemos escrito de que comando hemos escrito así que le damos a control r y él nos dice que está buscando así que cuando hagamos ls nos dice el último comando que hicimos que tenía ls si hacemos menos el último comando que ejecutamos era menos l pues le damos a enter y nos lo ejecuta la última vez que usamos nano que comando era o sea que archivo era no recuerdo así que control r nano y aquí nos dice que no hemos ejecutado ninguno con nano así que claro porque no era aquí era en otra consola nos vamos aquí nano ajaja era el bash profile pues le damos a enter y nos lo replica muy útil muy útil el control r comando n te lleva al siguiente que casa y comando p al anterior que casa con lo que hemos escrito nosotros que está aquí dentro vamos a repetirlo para que lo veáis bien reverse search veis que aquí pone esto vacío así que ahí es donde voy a escribir ls o nano y aquí a la derecha me pinta el comando que sea control p me lleva al siguiente control n me lleva al anterior pues ahí estamos otro truquejo generar una contraseña aleatoria muy a menudo tenemos que generar una contraseña vale para un usuario y no queremos meter una cadena que sea fácilmente adivinable lo mejor es generar bytes aleatorios directamente pues que hacemos tenemos barra def barra random random que es una fuerte fuente de números aleatorios entonces lo único que tenemos que hacer es hacer el head de def random y pasarlo por el comando base64 que nos convierte un binario como el que tenemos aquí a base64 que incluye alfanuméricos minúsculas y mayúsculas y dos caracteres barra y más vamos a darle a ver que hace fijaos genera cada vez una contraseña diferente completamente difícil de adivinar y de recordar por supuesto entonces estas contraseñas son ideales para meterlas en sitios web donde nunca más vamos a entrar o para que las recuerde el navegador y no tener que acordarnos nosotros la seguridad por encima de todo pero que pasa si queremos generar las minúsculas pues tenemos el comando tr que transforma los caracteres del conjunto 1 que le hemos dado al conjunto 2 y con menos de los elimina también podemos usar categorías posits así que fijaos que virguería de comando tengo aquí lo copio y ahora lo vemos falta un 9 no hay problema 9 jaja una contraseña entera de letras difícilmente recordables pero muy fácil de contarle a alguien por teléfono estas son mis contraseñas favoritas además no incluye números ni de ningún tipo con lo cual no se pueden confundir el 0 con la O etc así que esto se lo decimos a alguien jmtux o ukrqh lo decimos en un momento y es muy fácil de identificar ¿qué es lo que hace esto? primero saca los primeros 12 caracteres con g-c 12 de devrandom luego lo convierte a base 64 luego el tr acordaros de que transforma el primer juego al segundo pues upper son los caracteres mayúsculas lower los minúsculas transforma cualquier caracter en mayúsculas a minúsculas y luego se carga con tr menos de el más la barra y del 0 al 9 cada vez que lo ejecutemos dará un resultado distinto tiene un pequeño problemita todavía es que a veces son más largos y a veces más cortos porque si salen muchos números pues se los carga y se queda más pequeñito salen muchos más lo mismo en fin pero cualquiera contraseña de estas tiene bastante seguridad y es bastante difícil de adivinar por fuerza bruta y incluso de sacarosla con violencia porque es imposible de recordar o se acuerda el navegador o estás listo un gestor de contraseñas o estás listo bien bueno no uséis esta que está aquí porque ya es fácil de adivinar está en la presentación está público un comando chulo BB es una demo de la librería AALIB y con BB corremos la demo solo hay un pequeño problema que es que puede ser que no lo tengáis instalado en vuestra máquina pero yo sí así que os lo voy a enseñar no sé cómo se va a grabar esto bien no lo tenemos aquí efectivamente pero lo tenemos compilado por ahí tampoco bueno no hay problema es un comando muy curioso que os recomiendo que os instaléis casi mejor la verdad y otro truco que vais a fliparlo es cómo compilar tu propio software bajarte los fuentes y compilarlos en local vamos a ver qué pasa si seguimos esta receta tan curiosa de acuerdo y así podemos suplir esta carencia de no tener aquí instalado comando BB Wget se va a bajar el fichero que en este caso es de SourceForge se baja de A-Project la demo de BB bien ya lo tenemos el local ahora lo descomprimimos bien vamos al directorio y ahora hacemos la encantación típica de Unix que es punto barra configure siempre es igual se queja de que tenemos que primero bajarnos a lib luego instalarlo en local y etcétera bueno después del punto barra configure vendría el make de acuerdo en este caso va a fallar porque no hemos configurado el paquete siempre punto barra configure luego make y luego como root make install o bien sudo make install para compilar el paquete ahora vamos a ver los ejercicios del capítulo el primer ejercicio es montarte tu propio entorno de compilación entonces te tienes que bajar un compilador y la utilidad make en macOS 10 necesitas xcode que es una descarga gratuita que te puedes bajar de apple de las pocas cosas que da apple gratis pues mira no es el entorno de desarrollo son muy bajos nos lo dan gratis en ubuntu te bajas esto y lo instalas en ubuntu es con este comando en debian con este otro y en fedora con este otro siguiente ejercicio instalar a lib necesitamos instalarlo con brew en nuestro caso vamos a probarlo está instalado pero no enlazado pues vamos a eliminarlo esto se hace con brew remove y ahora lo instalamos veis que él solo hace el punto barra configure y el make install en este caso el brew lo está haciendo por nosotros bien pues ya debería estar pero dice que no ha tenido éxito porque hay un configurador por aquí dando por saco así que vamos a probar con esto bien de nuevo se da errores ya está y ahora en teoría podríamos volver a hacer configure no le gusta tampoco bueno instalado está lo que pasa es que ahora resulta que bb no encuentra el a alib entonces por eso se queja este problema normalmente habrá que resolverlo linkando por aquí quedando sin links y es un poquito pesado así que no lo vamos a hacer ahora mismo en directo en ubuntu podemos hacer adget install y en debian lo mismo pero sin el sudo y ejercicio 3 compilarlo vosotros pero para macOS resulta que existe una versión especial de acuerdo que está aquí esto va a ser mucho más fácil de compilar si estáis en macOS y así os dejo el ejercicio a vosotros y en cualquier otro sistema operativo sobre todo en linux se hacen estos pasos de aquí los tenéis que seguir y ver lo que pasa luego ejecutáis bb y lo flipáis bueno pues este es el penúltimo capítulo nos vemos dentro de un momentito en el último y muy excitante porque es para hacer scripts para hacer tus propios scripts en bash hasta ahora